Pasando por Buenos Aires Una bailante encontré Te lo juro fiera che La cosa que allí pasó Al entrar me sorprendió Una guayna que saltaba Un cunumi que pateaba Tango cumbio que se yo Lo único que vi fue un montón allí Que gritaba junto Y baila ya me voy y le grite Ay no más Lo que llama me o lo voy a planear Uno me agarró me quiso sacar Otro flequillo me quiso empujar Entre corcobiar Saqué mi facón Al un desparramo de esos flor y flor Enseguida allí cayó Todita la autoridad Y lindo me castigó Y hasta preso fui a parar Pero que importa chamigo Si en caraboz o dormí La cuestión quise bochinche Y al baile lo desasí Lo único que vi fue un montón allí Que gritaba junto Chiri, chiri, chiri Baila ya me voy y le grite Ay no más Toquen, llámame o lo voy a planear Uno me agarró me quiso sacar Otro flequillo me quiso empujar Entre corcobiar Saqué mi facón Arme un desparramo de esos flor y flor A seguir bailando mi gente Irrera sin la línea Arme un desparramo de esos flor kemper выезжa L номres L namered Mean Lleva, 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 lleva Lleva, lleva Lleva, lleva Lleva, lleva, lleva ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video